Hoy queremos anunciar otra acción más. Estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos. Baja de impuestos sobre todo a aquellas personas que hacen grandes esfuerzos por sostener económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en una situación vulnerable. Una empleada doméstica que tiene que trabajar en mal lugar. Un albañil, una maestra, un policía, un sanitario. De esa es la gente que estamos hablando. Nosotros hicimos determinados compromisos electorales en el correr, en el camino, en el rumbo del gobierno y vamos diciendo a la gente que si sucede esto vamos a reducir impuestos vía deducciones. Hay 28.000 pequeñas y medianas empresas que se van a ver beneficiados por esta rebaja tributaria. Escuchar decir que era o demagógico, que era insuficiente, que no había que bajar impuestos. Porque yo escuché por parte de la oposición que no había que bajar impuestos. Ahora se corrieron como la otra punta y siento que era insuficiente. Realmente, justo a poco, no se asumen responsabilidades políticas. Bueno, la renuncia fiscal sumada de personas y empresas lo que trasladó al presidente que sería de un orden de unas 150 millones de dólares. Es una cifra modesta para pensar en que haya sido un anuncio grandilocuente. Por eso su impacto fiscal no va a ser tan significativo porque el anuncio es modesto. Hay un país del que nos habla el presidente y otro el que gobierna. Otro país con una realidad distinta a la que intenta describir. Manifestamos que el presidente plantea una ilusión desteñida. Habla de un país que no es en el que la gente vive. Parecen haber dos países. Uno en el que vive la calle y otro donde vive la gente a la que le cueste llegar a fin de mes. Avanzamos con este punto de encuentro de hoy. Lunes 13 de marzo y ya son las 10 y 10 de la mañana. Vamos a conversar en los próximos minutos con Félix Abadi. Él es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Integra la firma de consultoría Rueda Abadi Pereira como socio cofundador desde el año 92. Además, Félix es catedrático de impuestos en la Universidad Hort desde el año 2006 en las carreras de contador público, licenciatura en gerencia de administración y técnico en gerencia y es docente del máster en impuestos y normas de contabilidad. El tema de la charla hoy es justamente el anuncio que hizo el presidente de la República el pasado 2 de marzo ante la Asamblea General. Esta rebaja en algunos impuestos. Estamos hablando de lo que ya les contamos en detalle. IRPF, IAS y también los anuncios cubos para las MIPIMES. Tuvimos lo que dijo el gobierno, tuvimos las repercusiones a nivel de la oposición y hoy viene este experto para explicarnos cómo se va a sentir en el bolsillo de los uruguayos que justamente integran ese universo de las personas que van a tener una rebaja. Recordemos lo que decía el presidente, 63.000 personas dejan de pagar el IRPF y unos 20.000 jubilados y pensionistas no pagarán más el IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Bienvenido, Félix. Un gusto recibirlo. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. ¿Es una rebaja modesta, como dice el Frente Amplio? Bueno, lo de modesto no siempre es relativo, habría que ver el peso que eso puede tener en la persona que lo deja de pagar. Si uno ve los números absolutos, por ahí tanto en IAS como en IRPF pueden sonar un poco bajos, yo traje algunos números que podemos charlar después. Hay otros capítulos de la reforma en donde los números ya pueden llegar a ser más significativos para la tributación de las empresas. Ahí va. Porque hay un cambio en la base. Fue el tercero que anunció. Sí. Hay muchos especialistas que dicen, de todo lo que anunció el presidente, el punto 3 en realidad es el que puede pesar más a futuro. Exactamente. Es muy importante que ahora lo podemos mirar. Pero bueno, primero la alegría de hablar de una baja de impuestos. Honestamente, yo he estado en varias entrevistas a lo largo de mi actividad profesional y la verdad es una de las pocas que vengo a hablar de reducción de impuestos. Así que eso no hay que dejar de señalarlo. Es saludable. Por un lado. Segundo lugar, yo creo que hay un elemento bien importante que además el gobierno lo recalca. No es una rebaja o no es, ya no rebaja impositiva, no es un auxilio a las clases socioeconómicas de nivel más bajo. Eso está fuera de discusión. Los de nivel más bajo no pagan IRPF. No pagan IRPF y el tema viene por la asistencia y por, digamos, el MUIDES, que el gobierno también lo dice, ¿no? Ese sector fue muy atendido en la pandemia, etc. Y también es muy atendido el sector de arriba del todo, ¿no? Porque todas las exoneraciones, empezando por la UPM, que es la que más ruido o convocatoria tiene en la opinión pública, que no es la única, por supuesto, pero todas las grandes inversiones, las grandes empresas, tienen un abanico de exoneraciones realmente muy importante. Entonces, no es mentira que hay un sector ahí, medio en el medio de la tabla, que queda siempre postergado, que el gobierno lo ha dicho, y que de alguna forma es al que probablemente uno diría que pretendió alcanzar estos cambios. Cuando usted dice que no atiende a las clases más bajas, ¿no? ¿Esto sí se atendía a través del IVA, por ejemplo? Bueno, tú decís como una propuesta alternativa que podría haber sido... Claro, esto que dice la oposición, ¿no? Que, bueno, que se sacaron unos puntos... Hubieran bajado el IVA. Sí. Y ahí afectaban a todos. El tema es el siguiente. Si la baja del IVA es generalizada, digamos, como es generalizada, justamente abarca a todos los sectores, los distintos estratos socioeconómicos. Para que el IVA realmente llegara fuertemente a sectores de poco poder adquisitivo, hay que ir a una figura que cada vez se habla más en el mundo y que de alguna forma nosotros tenemos alguna aproximación, que es lo que se conoce como el IVA personalizado. ¿Y eso cómo es? El IVA personalizado es una devolución por persona, de acuerdo a tus características. De alguna forma, cuando tú pagás, cuando te devuelven puntos del IVA en la tarjeta de crédito o en la de débito, es un IVA que está tomando en cuenta quién está atrás y con qué medio de pago está haciendo. La tarjeta de Mides tiene una devolución justamente personalizada a la persona que tiene el portador de la tarjeta de Mides. Es decir, que la respuesta sería una reducción del IVA en general que además le sale una fortuna al país. Porque cada punto del IVA que además se desluce bastante, se desluce bastante en la opinión pública y en el bolsillo individual. Sí, cuando vas a comprar no afecta tanto. Yo no tengo la cifra actual, pero está estimado en varios cientos de millones de dólares cada punto del IVA. Claro. Entonces, hacer una reducción de puntos del IVA así genérica tampoco hubiese alcanzado a esas clases. Personalizado sí podría haber sido, claro, porque cuando la persona consume y a medida que lo haga en el sector formal tiene una devolución, pero a él. Pero usted dice que un punto o dos del IVA no afecta tanto en la economía personal y en la global. ¿Está bien? ¿Entendí bien? Las dos cosas. No afecta tanto la visión o depende quién también, ¿no? Pero en principio no afecta tanto en la opinión pública no pesa tanto. Yo les recuerdo en la reforma tributaria había una expectativa de una reducción del IVA y no sé si recuerdan que se bajó de 23 a 22 y eso dejó un sabor amargo total, justo a muy poco porque se habían generado expectativas y creo que en ese momento ese punto salía más de 100 millones de dólares en la recaudación. El Frente Amplio se para en eso para decir nosotros también bajamos los impuestos. Sí, sí. El Frente Amplio bajó los impuestos por más que no fue significativo. Sí, en la reforma tributaria un cambio sustancial un montón de cosas pero digo lo planteo para ver lo que puede llegar a tener el IVA. Pero aquí el objetivo fue deliberado. Cuando hablamos de clase los del medio por decir algo, yo hacía algunos cálculos si quieren yo les comento. Sí, pero bajarlo un poco a tierra en números, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro, por ahí un minuto dedicarle a cómo funciona el IRPF en Uruguay. No todo el mundo lo tiene por qué saber. Sí, hasta se ha discutido el cálculo, las especies. Ahora se cambió el cálculo, se cambió la manera de calcularlo. Tenemos un IRPF desde el vamos esto de la reforma tributaria del 2007 muy especial. Para empezar es lo que se conoce un impuesto dual. ¿Qué significa dual? Separa claramente en dos tipos de rentas que obtiene una persona física. Rentas derivadas del trabajo ya sea como empleado o independiente las dos van en esa categoría y por otro lado lo que se llaman las rentas de capital que son intereses, arrendamientos e inclusive ganancias que obtiene por la venta de bienes. Esas dos categorías de rentas están totalmente separadas, tienen un tratamiento total, no se cruzan entre sí, son casi como dos impuestos independientes. Eso ya es raro porque en general este impuesto tiene como enorme defensa el principio de equidad de la capacidad contributiva. Entonces para medirme mi capacidad contributiva lo lógico sería sumarme todas las rentas. Decía, ah mirá, vos tenés un nivel de renta general muy alto luego de un determinado mínimo imponible que determina el sistema vamos a empezar a aplicar tasas progresionales que le va a sonar que el viejo principio que pague más el que tiene más. Cuanto más te entra más paga. Exactamente. Ahora cuando a mí me separan las dos categorías ya abandoné aquello de trepar y ver quién tiene más porque de repente yo trabajo más tengo mucho y tú tenés un montón de capital y tenés mucho más que yo pero como no sumamos los dos no nos podemos comparar. Pero además lo que ocurre es que en el capital se paga una tasa única del 12% con varios casos de exoneraciones y reducciones sin mínimo imponible deducción mínima depende de algún tipo de renta la de incremento patrimonial obviamente sobre la diferencia del precio y en trabajo es donde aplicamos toda esa filosofía que tiene el impuesto a la renta mundialmente pero genéricamente dejando una categoría abajo afuera que es aplicamos mínimo imponible tasa progresional etcétera etcétera o sea eso ya le da una naturaleza rara ¿por qué fue eso? el equipo económico de la reforma tributaria lo dijo en blanco y negro porque yo no le puedo cobrar más impuesto al titular de capital porque Uruguay necesita capital lo voy a llentar la realidad me ganó yo no querría estoy de acuerdo decían que esto no es lo más equitativo pero no tengo otra forma de hacerlo porque Uruguay ha necesitado capital y yo no puedo llentar el capital o se le estoy dando un terreno fértil al que viene a invertir exactamente el que tiene menos posibilidades también paga el 12% bueno sí todos iguales digamos el que más tiene capaz que lo paga más holgado y el que menos tiene igualmente es un impuesto muy alto está fuera de la equidad total y además no sume todo claro seguimos con las aguas separadas entonces me voy a la categoría de trabajo bueno también tenemos una rareza ahí y que ya entrando en lo que pasó acá en lo que se tocó acá lo lógico que sería decir bueno muy bien sumame todas tus rentas de trabajo deducime todos tus digamos gastos que tú tenés cargas hijos hijos adquirir exactamente dame ese número neto único y a eso yo lo voy a comparar con un mínimo no imponible nuevamente lo mismo o sea ya ha salvado eso que dejé afuera capital está bien pero bueno vamos al trabajo y le aplico tasas progresionales etcétera etcétera de cocina resérvese ahora decime cuáles son los gastos que son muy limitados y fictos además lo cual va alterando la naturaleza y la justicia tributaria del impuesto dame alguno los fictos del hijo y estamos en no sé ahora lo vamos a aumentar un poco 8.000 9.000 pesos por hijo no puedo deducir ningún gasto sobre base real porque se vea el dentista yo no puedo deducir el gasto del dentista y así sucesivamente tomo todos esos gastos tomo fictos la mayoría de ellos etcétera etcétera y le aplico una escala de tasas que no tiene nada que ver con la escala de tasas que le apliqué a los ingresos no hay mínimo ni problema en la escala ¿está bien? bueno eso fue así de pique pero de pique más o menos las tasas unas y otras estaban medianamente alineadas en el año 2017 que se produce un fuerte ajuste fiscal se introduce un cambio de la forma de que se aplican las tasas en estos gastos ¿está bien? y se pasa a bajar sensiblemente las tasas de deducción ¿recordemos ahí el año de eso? 2017 la famosa consolidación fiscal que decía Niro Astori que era un ajuste exactamente es una disparada muy importante por eso yo digo celebro esta vida de acá porque en ese momento fui a varias entrevistas que era para hablar con los efectos adicionales del impuesto ahí lo que pasó entonces ¿qué fue? se pasó a se siguió con el mismo sistema filosóficamente pero se redujeron las tasas que podían de descuento digamos exactamente ¿está bien? con la finalidad obviamente que te le para recaudar más recaudar más porque obviamente al final de todo este proceso se toma este cálculo que habíamos reservado le quito las tasas o sea me devolvieron 8 y me van a devolver 6 exactamente pasa a tener un sistema de dos tasas 8 o 10 dependiendo del escalón que vos estuvieras en materia de tus ingresos ¿está bien? entonces en función de eso entrabas en una categoría 8 o 10% ¿está bien? llegamos a esto que hacen ahora no se modifican en absoluto ninguna de estas bases filosóficas eso tiene que quedar claro el impuesto sigue siendo dual tenemos todo todo el mismo sistema lo único que se hace es que donde va el 10 se le aplica el 14 condicionado al ingreso que tiene la persona ¿está bien? por ahí se menciona si la persona tiene un ingreso líquido de 60.000 pesos que dicen bueno eso sin agregar la guinal de salario vocacional si tiene un ingreso líquido de 60.000 hasta ese tope en lugar de aplicarle una deducción de 8 y 10 pasa a ser del 8 a 14 ¿está bien? entonces claro eso por hijos por lo que fuere además hay otra modificación pero la primera que se hace es cambiar 60 líquidos en la mano exactamente lo primero que se hace es cambiar esa tasa ¿está bien? o sea no nos cambiamos nada filosóficamente y además vean que al imponerle ese límite de 60.000 efectivamente yo dejo afuera quienes estuvieran en un tramo muy alto de ingreso ¿está bien? por supuesto y vuelvo de nuevo los que tienen socioeconómicamente no llegan al IRPF obviamente que no están comprendidos acá porque no están pagando esos de 15 y 20.000 pesos por más que Mujica decía estar en otra categoría de trabajador no entran en esta rebaja exactamente entonces eso es una y la otra que se hacen dos más para acompañar eso la otra y esto si es genérico se aumenta de 13 a B bases de prestaciones y contribuciones que es un parámetro que se toma efecto de deducción se cambia de 13 a 20 bases de contribuciones anuales la deducción por hijo hijo menor a cargo ¿bien? o sea que eran 73.580 pesos anuales y pasa a ser 113.200 pesos es decir de 73.000 a 113.000 pesos la deducción eso si es genérico para todo el tramo y una tercera modificación es la siguiente el impuesto por un lado como explicaba yo hoy se calcula las tasas sobre los ingresos por otro lado esas tasas diferentes y que se acaban de modificar para los gastos ahí si junto veo cuánto me daba esta cuenta y ahí sigo arrancando para abajo hay una deducción más que se menciona que es importante que es las cuotas de préstamos hipotecarios eso se mantiene lo que se deduce la diferencia que es favorable también es que se aumenta el tope del costo de la vivienda porque esa norma está asociada a un costo es decir yo puedo deducir eso en la medida que mi vivienda mi vivienda antes era hasta 109 mil dólares y ahora me aumentan a 137 mil 500 dólares ¿está bien? bien eso integra la base de los gastos a los cuales se le aplican las tasas pero después de juntar estos dos cálculos hay una deducción más que se hace y que es un porcentaje del alquiler de vivienda propia que yo utilice si es que estoy pagando alquiler y qué pasó con eso se cambió el porcentaje que hasta ahora era 6% y en definitiva pasó a ser 8% y eso también válido para todos los tramos del ingreso en resumen entonces se cambia por un lado la tasa del 10 al 14 que era una de las tasas de los gastos topeado ahí sí topeado hasta los 60 mil pesos se aumenta el límite del valor de la vivienda hasta el cual puedo deducir el alquiler de 109 mil a 137 mil 500 y además me aumentan la tasa del 6 al 8 la tasa del 6 al 8 es para todo el tramo si no llego si estoy arriba de 137 no puedo deducir nada y por último se me permite esa deducción adicional por hijos ¿está bien? Félix si comparamos esta medida que tomó el gobierno con otras dos que tomó este mismo gobierno pero al comienzo de la administración estamos hablando primero la de 2020 la de quitar dos de los cuatro puntos que devolvían las compras con tarjeta de débito y la otra fue la de modificar el mínimo no imponible la de 2021 la de cambiar las franjas para el IRPF esas dos tuvieron más impacto de lo que puede llegar a tener esta de una rebaja de impuestos mira Mariano honestamente yo los números me baso en lo que dice el gobierno y también un poco la oposición porque quien parece haber tenido quien trajo un número un número de colación de lo que implicó eso fue Vergara y por eso Vergara creo que habla de compensación de devolución la pregunta va en el sentido que las primeras dos tienen impacto para un lado y esta impactó para el otro Vergara y se les entró tanto plata en ese tiempo están devolviendo sí digo a ver acá efectivamente son las dos medidas que tú mencionabas que si quieren podemos charlar un poquito sobre el tenor de esas medidas o sea a ver rápidamente en un caso se redujo de 4 a 2 la devolución del IVA débito bueno ahí tenemos un ejemplo de una devolución que es medianamente personalizada porque no es genérica es para cuando tú pagas con tarjeta de débito el Frente Amplio lo lee como un aumento de impuestos rigurosamente y técnicamente no hay duda que lo es lo que pasa es que también el gobierno argumentó un elemento y yo creo que hay otro elemento que también debería considerarse el gobierno creo que dijo que tenían estudios de que eso terminaba afectando a los media alta porque son los que pueden usar de repente la tarjeta de débito pues medianamente cierto eso habría que verlo pero hay otro tema también que no es menor y es que me parece que esas reducciones por tarjeta de débito me parece que era una reducción para impulsar un acostumbramiento un uso de un medio de pago de la inclusión financiera claro impulsar la compra con la tarjeta y no con el efectivo y alguien podría llegar a pensar que hoy ya no es necesario el esfuerzo fiscal detrás de eso porque ya hay un acostumbramiento y el objetivo se logró no es necesario incentivar a la gente a que compre con el plástico ese sería otro posible argumento que yo no lo escuché pero me parece que de repente el gobierno podría traer a colación pero técnicamente no hay duda que es un aumento de recaudación ahí no metemos en otro terreno que lo que se puede llegar a estar haciendo es desincentivando a los comercios que tengan en el post me está pasando últimamente que voy a lugares que no hay y antes no te pasa a mi me pasó de ir a cenar el sábado a un lugar muy lindo y no tenía manera de pagar con débito ni con crédito solamente transferencia o efectivo sí bueno pero bueno está haciendo una valoración que habría que estudiarla a mí me costaría asociar eso a esa reducción que además se adapte en el 2020 hay muy pocos de esos lugares yo conozco uno en el PINAR que es así yo también que te fían incluso pero bueno eso existió y es cierto y después lo otro y que es bastante más yo he escuchado opiniones en diversos sentidos es que el gobierno efectivamente en el 2020 cambia la forma o el porcentaje en base al cual reajusta todos esos parámetros que hablábamos hoy mínimo no imponible y los escalones para ir creciendo hasta ese momento se venía haciendo por IPC y a partir de ese momento y en función de lo que le permite la ley porque la ley le permite hacerlo en eso se para la ministra de su senador de leche la ley permite hacerlo no solo eso por IPC o por IPA no solo eso Mariano permite apartarte para arriba y para abajo un 20% la ley directamente eso saben por qué es para darle un colchón recaudatorio que el legislador le da al administrador de turno por las necesidades de variantes de caja la verdad es esa ahora el gobierno no dice nunca admitió aún hasta ahora que lo haya hecho por fines recaudatorios el gobierno dice que lo hizo por un tema que conceptualmente le parece que es más correcto a compasar por una habla de una neutralidad verdad la medida que tus salarios se ajustan con el índice medio de salario si yo te corro los parámetros con el índice medio de salario para vos siempre vas a ser neutro si estabas afuera del impuesto vas a seguir afuera si estabas en el escalón 3 va a ser en teoría si vos tus salarios van por el índice medio y los escalones van por IPC obviamente se produce un desfasaje lo que pasa es que hay dos cuestiones la primera es que se recaudó más por eso porque evidentemente el índice medio de salarios se había caído en los años 20 el año 21 cuidado con el 22 ya se revertió y lo ha dicho el gobierno y con razón se empieza a revertir pero digo en el año 20 21 evidentemente que pasa si yo ajusto más chico el mínimo no imponible los escalones hago que vos entres más rápido en el impuesto evidentemente si el escalón debía ser mínimo no imponible 100 y con este nuevo sistema en 90 porque ajusté menos bueno las personas que estaban entre 90 y 100 entraron que no iban a entrar ahora entraron y no solo eso sino que trepaste escalón y ibas a estar en el segundo ahora estás en el tercero ¿está bien? hasta ahí sería una devolución entonces ahí hubo un aumento recaudatorio sin ningún tipo de duda que insisto el gobierno siempre dijo yo no aumento impuestos esto es un tema conceptual que yo creo dice el gobierno que es lo más correcto yo discrepo conceptualmente ¿por qué? les voy a explicar pero además antes que eso explicarles de que en el 22 ya se revirtió en el 22 hubo aumento de salario real y por lo tanto estar aumentando por el índice medio de salarios en lugar de salario del IPC es al revés de mi ejemplo si el escalón iba a ser 100 ahora va a ser 110 quiere decir que bueno vas a entrar si estás en ese escalón empieza a compensarse abarcarme la gente ahora yo no estoy yo creo que lo más correcto conceptualmente es el IPC ¿y eso por qué? porque el impuesto este no quiere ser neutral con tu remuneración si tú tuviste un aumento del salario real y se definió que 100 era el valor por el cual tú debías entrar vas a ir siendo 100 en los mismos precios constantes lo ideal sería que dependa siempre de los precios al consumo exactamente es mi criterio más allá del efecto recaudatorio de vuelta que puede tener pero he escuchado opiniones de los dos conceptuales y supongo vamos a llamarla objetiva técnicamente porque después ya cuando esto se politiza y ponés camiseta ya todo pero hablando técnicamente yo creo que el IPC a mí me convence más pero está dentro de la legalidad hacerlo por el índice medio salario bien ¿se puede aventurar ya que el impacto de estas rebajas últimas no será significativo? bueno yo hice algunos que además interscendieron por varios lados pero yo hice un cálculo y un cálculo que me parece que es como hay que hacerlo que es calcular el impuesto anual y dividirlo por 12 que no es lo mismo que calcular el anticipo mensual ustedes saben que este impuesto se paga mediante un sistema de anticipos me estoy refiriendo al de IRPF categoría de trabajo el otro también pero bueno diferente se paga mediante un sistema de anticipos a veces retenciones y esos anticipos si bien pretenden acompasarse con lo que va a ser el impuesto de todo el año por el impuesto de base anual siempre hay una diferencia que se termina de anticipar en el mes de diciembre o inclusive puede llegar a meditar de evolución o presentar una declaración y pagar hasta un saldo que no importa las hipótesis entonces yo creo que lo correcto además el aguinaldo tiene un tratamiento especial diferente en fin yo creo que lo correcto es hacer una estimación del impuesto anualizado y dividido 12 que insisto no es exactamente lo que voy a pagar por mes lo voy a pagar sumado en el año y yo hace algunos cálculos y claro hay que tomar un montón de supuestos por ejemplo yo partí de la base de un caso estándar una persona que tiene dos hijos menores a cargo y lo evalúe con y sin alquiler un alquiler de 30 mil pesos por mes ¿está bien? para más o menos acompasarlo y bueno a mí me dan cosas como por ejemplo que además hasta de repente llaman un poquito la atención por ejemplo tiene más ahorro en una primera etapa quien no tiene alquiler llama la atención porque uno diría pero como si esta persona no tiene alquiler le estoy aumentando los hijos etcétera bueno lo que pasa que el otro que ya tenía alquiler quedaba fuera del impuesto un rato más porque él deducía el alquiler que ya se podía deducir ¿está bien? pero para darles una idea más o menos a mí me da que una persona sin alquiler con dos hijos menores yo lo hice para que se entienda mejor salario líquido ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? una persona que gana por ejemplo 48 mil 500 pesos sin alquiler se va a ahorrar 1.300 pesos de IRPF mensualizado con el sistema que les acabo de mencionar una persona de 51 mil pesos se ahorra 1.800 pesos por mes y así podemos seguir en la línea y lo máximo que llego por acá que estoy visualizando es una persona de 54 mil pesos siempre con dos hijos y sin alquiler 2.500 pesos se ahorra por año ¿por mes? por mes perdón hay una la pregunta al principio ¿es poco? ¿es mucho? ¿cuánto fue que dijo? ¿de 2 mil? de 53 mil 500 pesos se ahorra 2 mil 400 2 mil 500 pesos por mes son 24 al año son 30 mil pesos exactamente ¿y la persona que paga alquiler? la persona que paga alquiler tiene un ahorro menor porque él ya estaba medio cubierto por ese pago de alquiler no le impacta tanto no le impacta tanto recién en los 59 mil pesos me da un ahorro de 1.900 pesos por mes en niveles anteriores como que no no tiene un ahorro significativo o sea que tenés que ganar más para ahorrar lo mismo si pagás un alquiler exacto algo así y por ejemplo en 62 mil 300 pesos siempre líquido hablo para entenderlo esa persona se estaría ahorrando 2.700 pesos por mes perfecto está bueno eso que remarque vos estás explicando todo esto siempre con sueldos en la mano no los nominales claro porque si no nos perdemos todos la gente no se acuerda de cuánto es tu nominal pa para que me fijo al recibo pero el líquido nos duele a todos ese lo tenemos claro está bien eso en cuanto al IRPF pero también tuvieron algo los jubilados el IAS el IAS y los jubilados bueno ustedes la historia del IAS probablemente tengan idea originalmente las jubilaciones estaban incluidas en la categoría de trabajo paradójicamente hubo acciones de inconstitucionalidad etc ¿se acuerdan? algunas se ganaron otras se perdieron el gobierno de antaño decidió estamos hablando de poco salía la reforma tributaria lo elimina de la categoría de trabajo del IRPF y creó un nuevo impuesto de ese IAS yo nunca más me olvido que yo estaba cubriendo esa conferencia de prensa de Tabaré Vázquez el día que anunció la creación del IAS exactamente en su primera presidencia el IAS es un IRPF de trabajo más imperfecto ¿no? a ver permite deducciones muy escasas básicamente la deducción que permite es este de menores a cargo o incapaces que podrían ser también aunque fueron mayores pero que fueron incapaces a cargo y alquileres ¿está bien? ¿y qué se le hace? al IAS se le hacen dos cosas se le modifica también lo del 6 al 8 porque es el mismo porcentaje de alquiler y se le corre un poco el tramo el mínimo no imponible digamos el ingreso se corre un cachito la franja exactamente exactamente ¿y cuánto es? ahí se habla de que se propone inventar el mínimo no imponible mensual de 45.280 a 50.940 es modesto el corriente ahí están los 12.000 que dejarán de pagarlo exactamente seguramente hay el cúmulo que está estimado por el gobierno que lo dejan de pagar ¿está bien? y bueno y también tiré algunos numeritos lo mismo pero bueno le puse un alquiler más barato 20.000 bien los hijos y partí de la base no tiene hijos y bueno y a mí me da cifras que son modestas pero insisto modestas desde el punto de vista de repente absoluto en términos relativos habría que verlo por ejemplo un alquilar de 50.000 pesos perdón una jubilación líquida porque tiene pago de FONASA y también podría tener ya su IAS bueno una líquida de 50.000 pesos 50.600 le da 550 pesos de ahorro por mes si paga alquiler le da 1.157 y nunca trepa mucho más que los 1.300 pesos aproximadamente por mes por ejemplo acá en 60.000 en un líquido de 60.000 pesos tenés un ahorro si paga alquiler de 1.300 pesos Félix para ir terminando el famoso punto perdón corrijo estaba viendo un segundo cálculo allí le corrijo de nuevo los es un poquito diferente en 72.000 73.000 pesos de de jubilación unos 966 pesos de ahorro mil pesos de ahorro eso es líquido estamos hablando siempre líquido le iba a decir el famoso punto 3 que los medios en su momento no destacamos tanto porque no afectaba a tantas personas y es más difícil de visualizar es más bravo de visualizar pero que a la larga puede llegar a ser lo que genera más impacto enorme ahí nos trasladamos de ámbito nos salimos de la persona física digamos y nos vamos al ámbito empresarial también un capítulo de pequeñas empresas de las pymes pero esto que estamos hablando es de quienes no son pymes y son empresas esas empresas pagan un impuesto diferente no tiene nada que ver con el IRPF mucho menos con el IAS que se llama IRAE Impuesto a la Renta a las Actividades Económicas y ese impuesto dependiendo de varios factores nivel de ingresos forma jurídica se puede determinar su base de dos formas o en base a la contabilidad que se llama el base real los ingresos menos los gastos etcétera o en base a un ficto a un porcentaje ficto que me aplican sobre el nivel de ingresos de la empresa ¿está bien? ¿Qué ocurría? Desde que se creó el IRAE que fue con la reforma tributaria hasta ahora los fictos esos están fijados por escalones ¿está bien? pero por escalones de tal forma que si yo pasaba en una UI porque están establecidos en UI de un escalón a otro me trasladaba todo con mi ingreso a ese nuevo ficto algo parecido a lo que pasaba con el IRP antes y no pasa con el IRPF entonces el sector empresarial siempre reivindicó mucho que era perverso el sistema porque ustedes se ponen a pensar que si yo estoy por atravesar el escalón al fin del ejercicio me conviene cerrar mi local y irme a la playa porque me paso y me paso muy fuerte por ejemplo el primer escalón tenía un ficto de ingreso de 13,2 para determinar la base y el segundo escalón 36 o sea prácticamente que lo multiplico por casi 3 o se daban cosas peores como por ejemplo vender sin facturar evitar la factura sobre el cierre del año para no pasar llegaba un momento que no me podía pasar claro entonces y todo el mundo ahí controlando claro el pasaje era duro bueno lo que se hace acá son dos cosas se cambian las escalas y se permite hacer progresional es decir que pago por el nuevo la nueva tasa por lo que me pase y no por todo el impacto que esto tiene es muy grande yo por ejemplo este sistema en realidad es válido para ingresos de hasta 583 mil dólares anuales si una persona o si una empresa tiene un ingreso superior a ese nivel por lo menos al año que viene tiene que liquidar con régimen real de contabilidad no puede aplicar fictos y depende también de la forma jurídica pero supongamos que lo puede hacer entonces yo hice un ejemplo por ejemplo de una empresa que estuviera liquidando por ficto y que tuviera una facturación de 500 mil 510 mil dólares aproximadamente por año que hubiese tenido entonces ya considerando el cambio de tasas y fundamentalmente la forma de aplicación y a mí me daba que por el régimen que venía hasta ahora el impuesto anual o la base para aplicar ese impuesto anual sin deducción de unos fictos que se podían deducir me da 61 mil 200 dólares y con el cambio me da 37 mil 838 mil dólares estamos hablando de una reducción muy importante que abarca aparte como lo dice el anuncio ya a muchas empresas creo que habla si no me equivoco de 26 mil empresas con un impacto de la recaudación importante también lo mismo ¿a quién afecta esto? y no evidentemente no a un sector socioeconómico bajo no lo afecta afecta a una empresa que tampoco es tan grande porque ahí pero tampoco es una unipersonal no es una pequeña empresa vos podés ser unipersonal y aplicar esto ¿cómo? podés ser unipersonal y aplicar una unipersonal que facture mucho no depende no depende o sea la unipersonal no te excluye de esto claro si sos una unipersonal que factura bastante podés entrar estamos hablando de una empresa que tiene un ingreso mensual de 40 mil dólares la pequeña empresa suponente que tiene unos 40 y pico de miles de dólares de ingreso arriba de eso tú ya estás en este régimen con la posibilidad de liquida real o por ficto ¿está bien? y a su vez tenés un nuevo pasaje si pasás los 580 mil dólares pero en ese tramo que va de los 40 y pico de miles de dólares arriba de pequeña empresa hasta los 600 mil dólares tenés un universo enorme de empresas y muchas recostadas los 100 mil 150 yo hablé de un ejemplo donde la brecha es importante empresas medianas entran casi todas un montón un montón esto es muy valorado porque además viene siendo un pedido histórico desde que empezó la reforma tributaria así que bueno eso es un poco el panorama digamos y hay un cambio un cambio importante también que no es menor en el IMEBA que es bien hacer para entenderlo rápido y bien fácil como una pequeña empresa pero a nivel agropecuario que paga en base a los ingresos que también se aumenta el tope favorablemente contador Félix Abadi un placer tenernos por acá súper ilustrativo por favor muy clarificante se nota la docencia menos política y más técnico muchas gracias que expliquen muchas gracias no, si lo que pasa es que claro porque si todos llevan a moda para su ranch la politización no ayuda no ayuda a entender estos temas y bueno por lo menos me parece bueno entender el número gracias Félix que pase bien un gusto saludos